Playas como Rincón de Guayabitos, Chacala y la Peñita de Jaltemba, el Centro Ceremonial de Altavista, Paisajes Naturales y Reliquias Históricas, son los atractivos que ofrece Compostela, el nuevo Pueblo Mágico de Nayarit. El distintivo se entregó durante el inicio de la quinta Feria Nacional de Pueblos Mágicos, celebrada el pasado 11 de octubre en Morelia, Michoacán, en donde otras nueve localidades se hicieron acreedoras al reconocimiento. Esto significa que el municipio tendrá más posibilidades de recibir más recursos para infraestructura urbana y elevar su competitividad turística. El pueblo se localiza en la llamada región colonial y alberga atractivos naturales y culturales como el Templo del Apóstol Santiago, la Casa de la Cultura y el Museo, entre otros. Los principales recursos naturales del municipio son los turísticos y pesqueros por su vasto litoral y playas de gran belleza. Además, cuenta con zonas agrícolas y pecuarias y un terreno montañoso rico en recursos forestales y turísticos. Respecto a la gastronomía, cuenta con una diversidad de platillos con ingredientes como los mariscos, la carne de res, cerdo, chivo y borrego. De igual modo, una característica de la localidad es la elaboración manual de puros con hojas de tabaco seleccionadas. Nayarit hoy tiene tres pueblos mágicos. Compostela se suma a Jala y Sayulita, los cuales obtuvieron el nombramiento en 2012 y 2015 respectivamente. Con información de Lucía Tadeo Sánchez, Notimex.